hola chicos bienvenidos a mi canal a vuestro canal saludos aromáticos hoy les traigo un perfume súper especial del cual les hablé hace tiempo pero no tenía la botella en ese momento hoy he conseguido una botella en estos días pues antes de venir para acá hice la maneta y la metí dentro para hacer la reseña porque realmente esto es una experiencia olfativa en toda la extensión de la palabra no puede ser otro que el fantástico sea angel de la casa odrio si quieres flipar en colores de lo que huele este perfume y de lo que te voy a contar quédate que comienzo después de la intro bueno chicos tal y como les dije al principio del vídeo hoy vengo a hablarte de un perfume fantástico llamado si angel de la casa odrio lo curioso de este perfume este perfume tuvo una pequeña trifurca con terry mugler por el tema de angel y tuvieron que sacar una edición esta ya está descontinuada tuvieron que sacar una edición y dando lo de sí perdón lo de angel y se llamaba si sensores o algo por el estilo como censurado no un pequeño niño del perfumista hacia esa demanda o esa queja que tuvo terry mugler por el tema de angel por tener la palabra angel dentro de un perfume no chicos este perfume como casi todos los de la casa odrio es realmente espectacular y es una experiencia olfativa en toda la extensión de la palabra muchas personas dirán que cómo es posible que tú puedas portar un perfume de estas características con este olor pero realmente es un perfume adictivo si angel nos viene a hablar y nos viene a contar y nos viene a concentrar en una botella todos los olores que nos pudiéramos encontrar en el mar en la fauna marina les hablo de algas les hablo de esos líquenes que se quedan cuando baja la marea y se quedan las piedras a flote cascadas por el sol y empiezan a emanar ese olor a algas a moluscos a todo lo que pudiéramos considerar como fauna marina eso nos encontramos en este perfume de odrio llamado si angel chico es un perfume realmente abstracto estos son los típicos perfumes que yo les digo a ustedes que son realmente experiencias olfativas y que para comprender esto realmente pues tienes que ser ya un apasionado de la perfumería y gustarte y sentir pasión por los olores retadores y los olores que realmente son abstractos y experiencias olfativas la marca odrio es muy conocida por eso porque su perfumista es bastante dijéramos arriesgado y suele hacer fragancia para muy poca gente o sea fragancias que realmente son para personas muy 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 metidas como nosotros en esta perfumería que nos gusta el autor lo indy lo nicho pero lo extraño al fin de cuentas no si angel como les digo es todos los olores del mar concentrados en una botella esto tiene una salida que da un zambazo en la cara de algas marinas salado con esos toques como de comino por momentos dados te da como un toque a sudor pero claro todo eso es conferido se lo confiere todas estas notas marinas no este olor es un olor que yo tengo muy presente en mi memoria olfativa porque yo vivo las islas canarias vivo rodeado de mar por los cuatro costados y claro nosotros nos hemos criado en la playa y es un olor que tengo muy muy metido en mi cabeza porque es un olor que desde pequeñito lo he sentido cuando la marea baja cuando la cuando ya es marea baja que se queda la marea súper baja y emergen del mar las piedras que normalmente están están hundidas cuando está la marea alta cuando la marea baja y se quedan a flote empieza a emerger y empieza el sol a cascar sobre esas piedras esas piedras por ese efecto de evaporación y esas algas que se quedan por encima empiezan a emanar un olor un olor muy característico que los isleños y la gente que vivimos cerca del mar conocemos muy bien pues este perfume concentra todos esos olores en una botella y muchos dirán adriel pero en qué momento yo no voy a poder poner un perfume que huele a alga que huele a sushi que huele a comida japonesa pues chicos realmente puede haber un momento o no lo que está claro que es una experiencia olfativa y que realmente yo si eres una persona que te gustan los perfumes con olor amar a fauna marina y quieres tener en tu colección un perfume aunque sean sample de este tipo de aroma si puedes conseguir un sample de sea angel o de la versión que ponía a un sensor o algo así censurada buscaré la nueva versión y pondré una foto por aquí para que la vean si puedes conseguir cualquiera de las dos botellas no te recomiendo una botella entera lo mío es por una cuestión de coleccionismo por una cuestión de que la conseguí muy barata y que me la vendió una persona que realmente dijo mira adriel yo esto no me lo voy a poner en la vida se va a estropear tú podrás hacer reseñas y podrás disfrutar las chicos de verdad que se los digo yo no no creo que pudiera aportar esto para salir a una cita romántica o para irme al cine porque es un perfume realmente extraño y realmente una experiencia olfativa pero vamos de todas todas pero si es un perfume que lo mejor si me voy un día a la playa y me lo quiero poner yo solo voy por la tarde a dar una vuelta por la orilla del mar a tomarme una cerveza me lo puedo poner a lo mejor no sobre aplicar pero lo puedo poner porque el secado luego si se queda muy rico se queda como una especie de un olor muy almizclado muy un olor casi dulce en la parte final de este perfume a pesar de todo eso que le digo que huele algas marinas sal agua de mar es decir huele a todo eso hasta toda esa fauna concentrada pero luego en su secado se queda como una especie de ámbar ámbarado ámbar gris dulcito sosegado limpio realmente es una maravilla chicos de verdad es que yo me río porque claro ustedes desgraciadamente la tecnología no puede hacer que ustedes huelan este perfume pero les puedo asegurar que más de uno se caería de espaldas al oler esto y no pensarían ni siquiera que es un perfume pero si es un perfume del perfumista ángelo horacio pregoni es auténticamente espectacular de verdad que es una experiencia olfativa fantástica duración altísima longevísima los perfumes de ángelo son súper longevos los de odrio en general ya les presenté hace tiempo uno de los perfumes más raros que tengo en mi colección es de odrio perfume muy caro descontinuado se hicieron muy pocas muy pocas unidades y toda la colección de odrio son perfumes súper abstractos y súper diferentes a los clásicos que van a encontrar o sea les digo que son experiencias olfativas casi casi más que un perfume es como ir al museo e ir a ver cuadros de picasso que son simplemente experiencias visuales porque hay mucha gente que ni los entiende yo por ejemplo no entendería un cuadro de picasso sin embargo hay gente que lo entiende y ve cosas que yo no puedo ver por lo mismo aquí yo siento cosas que otra persona no sentiría como por ejemplo que me vuelve a mi niñez y me recuerda a mi isla yo estaría yo si viviera fuera de canarias y quisiera recordar mi tierra olería este perfume y me recordaría a esas tardes con marea baja con el mar emergiendo es decir maravilloso y fantástico longevidad bastante alta como les digo proyección un metro y medio un perfume como digo no es para salir una cita romántica desde luego eso está claro pero es un perfume muy bonito muy curioso y quería compartírselo con ustedes porque en su día les hablé pero nunca les traje la botella porque no la tenía la tengo como le digo hace poquito tiempo chicos en este mundo loco de la perfumería como siempre le digo y en estos casos más la mejor manera de aprender descubrir entender y ver si nos gusta o no nos gusta y buscar nuestro camino cuál es ustedes siempre lo saben oler oler y oler yo les mando un fortísimo saludo aromático y hasta la próxima amigos